Abraham intercedió y Dios libró a Lot de la destrucción. Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el limpio. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el limpio y que sea el justo tratado como el limpio. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizá se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré quizá se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he aprendido el hablar a mi señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén.